Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo cómo crear su aplicación a través de plataformas Slate para el programa Hubert H Humphrey. Este vídeo es parte de una serie de vídeos que se llama Tips con Colin. Soy Colin Andrews, tu asesor educativo en Fulbright. Muchas gracias por estar aquí. Hoy espero cubrir cómo enviar tu aplicación en tres pasos muy simples. Primero voy a hablar de los pasos generales para aplicar a una beca Fulbright. Luego les voy a brindar unos consejos importantes para el uso de la plataforma. Finalmente les voy a mostrar cómo usar la plataforma. ¿Cuáles son los pasos generales para aplicar? Siempre empiezas visitando nuestra página web que es www.fulbright.edu.pro. Ahí vas a encontrar una descripción general del programa Fulbright. También vas a poder ver todo nuestro portafolio de becas, incluso una página para preguntas frecuentes sobre nuestros servicios en Fulbright y información sobre el examen de TOEFL ITP. Cuando seleccionas la página para la beca Hubert H Humphrey vas a encontrar una pestaña que se llama Cómo aplicar. Allí vas a ubicar los términos de referencia para la beca. Este documento es lo más importante de la convocatoria y explica toda la información necesaria para aplicar los requisitos, las condiciones inhabilitantes, también los beneficios del programa y los pasos para aplicar. Cuando leas eso, puedes completar el formulario de registro que también es bajo de pestaña Cómo aplicar en la beca Hubert H Humphrey. Este es donde registras tu interés en el programa para que estés en nuestra base de datos y puedes estar recibiendo información importante sobre la convocatoria. El cuatro paso es comenzar a juntar, a recopilar todos los documentos requeridos para la convocatoria que vas a encontrar en los términos de referencia y empezar a redactar tus ensayos, empezar a construir tu hoja de vida y todos los documentos requeridos. Puedes empezar en este momento a crear su cuenta en la plataforma de Slate y para hacer eso en la pestaña de Cómo aplicar vas a encontrar un enlace que dice Plataforma Slate y allí te vas a llegar a una página de nuestros socios de IID que manejan la plataforma de Slate. Ahí si aún no has creado una aplicación vas a poder dar clic en Create an Account. En este momento la plataforma te va a solicitar un poquito de información básica como tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu correo electrónico. Ahí les recomiendo usar tu correo electrónico personal en caso que si usas un correo institucional puedes pedir acceso a ese correo y por eso es mejor tener la cuenta de Slate registrado con su correo electrónico personal. Cuando cumples estas preguntas te va a llegar un correo de IID que tiene un PIN temporal que puedes usar para iniciar su sesión y establecer una contraseña contraseña que vas a usar desde este momento y adelante. Listo. Cuando ingresas a tu cuenta vas a poder ver una página que se llama Application Manager. Ahí puedes crear las aplicaciones al programa. Siempre cuando regresas a esta página para poder ingresar a su cuenta no deberías estar creando una nueva aplicación cada vez. Simplemente das clic en la aplicación que ya empezaste para seguir trabajando en ella. Listo. Y cuando ya tienes la aplicación abierta puedes usar el anexo 1 en los términos de referencia para guiarlo a través de la aplicación. Unos consejos importantes para el uso de la plataforma para guardar información que has diligenciado en la plataforma es necesario dar clic en Continue en el parte inferior de cada página. Esto hace que la información queda guardada. No deberías guardar la aplicación en sus marcadores. Siempre ingresas a la página web a través del link en cómo aplicar o el link en el correo electrónico desde IID. Aunque la plataforma acepta diferentes formatos de documentos, recomendamos que siempre guardas y subes los documentos en formato PDF porque tiene menos riesgo que cambian en el momento que los subes a la plataforma. En la plataforma no puedes usar tildes o otros caracteres especiales. Tampoco en los nombres de los archivos que guardas no puedes usar tildes o caracteres especiales. Las preguntas en la aplicación que son marcados con un asterisco. Estos campos son obligatorios y tienen que estar cumplidos para poder enviar su aplicación a la Comisión Focue. Listo. Ahora les voy a mostrar cómo usar la plataforma compartiendo mi pantalla con ustedes. Puedes llegar a la plataforma a través de la página web de Fulbright en la sección de la beca Fulbright Hubert H Humphrey. Ahí vas a encontrar la página web de cómo aplicar que tiene la enlace para la plataforma Slate. Como yo ya tengo una cuenta, voy a dar clic en Login to Continue Application y ya tiene mi información. Entonces voy a ingresar. Aquí tengo todas las aplicaciones que he empezado y voy a seleccionar la aplicación para la beca Hubert H Humphrey Fellowship y ingresar. Aquí va a encontrar como una primera página con consejos de cómo usar la aplicación que tiene mucha de la información que les acabo de brindar. Y vas a empezar contestando una pregunta de uso de tus datos y puedes empezar a diligenciar la información en las diferentes secciones. Recuerden que cuando en una sección en que escribas información, es necesario dar clic en Continue para poder guardar la información. Luego, para poder subir documentos, por ejemplo, en la sección de Language Skills, no. Por ejemplo, en la sección de English Language Testing, simplemente das clic en seleccionar archivo y lo puedes abrir y subir un archivo dando clic en Upload. Cuando ya está subido, vas a poder verla aquí y lo puedes borrar, lo puedes verla de manera prevista y guardarla dando clic en Continue. Al final de la aplicación, vas a poder firmar la aplicación simplemente ingresando tu nombre completo en este campo y antes de enviarla en la sección final, vas a poder ver si hay algunos campos obligatorios que aún no están terminados y antes de enviar su aplicación, tiene un modo prevista en que puedes revisar toda su aplicación exactamente como la... Comité de selección van a ver tu aplicación. Entonces, lo puedes revisar, puedes ver cómo quedaron sus archivos que subiste. Esto es mi certificado de notas del pregrado y lo puedo revisar para asegurarme que todo quedó perfectamente. Recuerden que aplicaciones que faltan algún requisito no serían tomados en cuenta para la convocatoria. Es necesario cumplir con cada requisito exigido en los términos de referencia. Al momento de haber cumplido todos los campos requeridos, este botón sería convertido en un botón para terminar y enviar su aplicación a la comisión Fobank. La plataforma es muy intuitiva para analizar y sin embargo, si tienen algún error técnico o algún problema, puedes escribir a consejería arroba fulbright.edu.co con una explicación del problema que enfrentaste y intentamos ayudar a resolver el problema. Listo, espero haber brindado algunas tips y consejos muy útiles de cómo usar la plataforma Sleight para poder aplicar al beca Hubert H. Humphrey. Les recomiendo que me puedan escribir a consejería arroba fulbright.edu.co y para más información sobre Fulbright, información de todo tipo, pueden seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Muchas gracias por ver este video. Espero que tengan lindo día. Gracias.